Yo estoy apostando con este corto Traer otro tipo de género A la isla Para que las personas vayan a verlo Porque como tú bien dijiste No todo es comedia Y es un corto que propone muchas cosas En poco tiempo propone tanto Y sé que a las personas les va a encantar Gracias por ver el video